Amigos de ChicagoFive.com, los saludamos con mucho gusto Raquel Ortiz y Oscar Guzmán, una visita importante para el equipo de Chicago en Vancouver. Si, después de que sufren una dolorosa derrota por 2 a 1 a manos del Sporting Kansas City, buscarán sacudirse ese mal resultado y volver a una buena racha que les permita un buen repunte. Sin duda las asignaturas pendientes, pues la portería, Paolo Tornagui que tiene que agarrar fuerza, que tiene que agarrar mucha seguridad, es un arquero con calidad pero que no es el titular y muchas veces es un doble problema para el portero que está en la banca esperando después del gran trabajo de Sean Johnson que está con la selección nacional de los Estados Unidos y el equipo tiene que ayudarle para que recupere esa confianza. Si, la confianza y el ritmo lo obtiene gracias a la competencia, bueno pues ojalá y estos partidos que ha disputado con el equipo, bueno pues que le den precisamente eso, la confianza, el ritmo y que se afiance por ahí como portero del equipo de Chicago mientras Sean Johnson sigue con la selección de Estados Unidos. La pregunta también, ver si Mike McGee, el MVP del Chicago Fire puede volver a hacer gol en una espléndida temporada con la camiseta roja. Si, la verdad es que sigue enrachado, por ahí el goleador haciendo lo suyo, veremos entonces si continúa con su buena racha, habrá que decirlo, recibe el llamado al partido de las estrellas, un incentivo más para que mantenga su buen trabajo. Que brille la estrella y que gane el Fire, Raquel Ortiz y Oscar Guzmán continúen en ChicagoFire.com